¡Suscríbete! 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 Pero no te apetece mi amor, quiero morir, quiero pagar tu valor Pero no te digas de nuevo en el hielo, y si solo estamos enterados No te apetece mi amor, no te apetece mi amor Yo me voy a tomar, me lo puedo olvidar Aprender, aprender Aprender, aprender ¡Papá! ¡Vete por ahí! ¡Siete por ahí! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Otra, no! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Otra, pues! ¡Ahí va, ahí va! ¡A ver! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡A ver, a ver! ¡A ver, un puto! ¡Vete! ¡A ver, está muy bueno! ¡A ver, un puto! ¡A ver, un puto! ¡Eso es, esta muy bueno! ¡F硬ita, um! ¡Eso es! ¡F硬ita, um! ¡F硬ita, um! ¡F硬ita, um! ¡Vamos! ¡F硬ita, um! ¡F硬ita! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Va aquí! ¡Boludo! Es que se baila, te caes! ¡Incorante! Si se baila, no, no, si se baila ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Adiós! ¡Esta! ¡Dia! ¡Esta! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Adiós! 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 Ahora que... te conozco bien... comprende más que ya no quiero más a ver si para ti yo siempre fui un a ver un pobre ser que tiene nada para ofrecer un soñado con el papis y su dolor y su corazón una bocita con el papis con el papis y su diabetes y suenezolan